En Pachuca también se unieron a la Marcha Nacional para Defender, al Instituto Nacional Electoral. Fueron alrededor de 300 personas las que se unieron a este movimiento por la democracia y quienes caminaron por las principales calles de la capital hidalguense. De igual manera, miles de mexicanos se congregaron en el corazón del país, ahí en las calles del centro histórico de la Ciudad de México y las colorearon de rosa. Los manifestantes lanzaron insignias como nuestra democracia no se toca y el voto es libre. Todos los cárticos se convirtieron en críticas al presidente López Obrador. Además, esta marea rosa lanzó una asistencia que fue muy notable, incluso sumó la participación de figuras políticas y públicas, tuvo la presencia de dirigentes nacionales del PAN y del PRD, además de candidatos opositores a diversos cargos, quienes asistieron en calidad de ciudadano, así lo mencionaron ellos. El discurso principal se lo llevó Lorenzo Córdoba, que quién mejor que el ex consejero presidente del INE para hablar sobre la protección de las instituciones democráticas, luego de que el mandatario federal mencionó que hay intención de desaparecerlas. ¿Usted qué opina? Ahí déjelo en sus comentarios. Yo se lo dejo a su criterio.